Todo empezó como un cuento de ensueño Con besos y caricias que llegan al corazón Cuentos de hadas es lo que me vendió Porque todo lo que decía el viento se lo llevó Iban pasando los años y nunca tuve la duda Que todo en ti fue un engaño Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Sinceramente hoy me encuentro frente a ti Diciendo y maldiciendo al día en que te conocí No digan nada, mejor dejarlo así Mejor que todo fuese un cuento porque no me lo creí Iban pasando los años y nunca tuve la duda Que todo en ti fue un engaño Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo Amar pero con viento vive y no tengas miedo Que el amor un día te hizo daño más fuerte te hace con el tiempo